Vídeo tutorial que muestra cómo funciona EndNoteBasic, crear bibliografías e insertar citas. EndNoteBasic es un gesto de referencia bibliográfica que nos permite crear bibliografía e insertar citas desde la pestaña Aplicar formato. Para generar una bibliografía, accederemos a la opción Bibliografía siguiendo los siguientes pasos. Podemos escoger un grupo o toda la referencia de mi biblioteca. Vamos a elegir el grupo Propiedad intelectual y docencia. Seleccionamos el estilo bibliográfico que deseemos. Vamos a seleccionar la ISO 690. Elegimos el formato de salida de la bibliografía, por ejemplo, HTML. Finalmente, se puede guardar, enviar por correo electrónico o hacer una visualización previa e imprimir. Si lo que queremos es escribir un documento Word e insertar cita, debemos instalar previamente en nuestro ordenador este plugin. Una vez instalado el plugin, comprobamos que se ha incorporado en nuestro Word la pestaña de EndNote. Si tuviéramos un texto y quisiéramos introducir una cita desde aquí, es muy sencillo. Solo debemos colocar el cursor en el lugar donde queremos insertarlo. Vamos a hacer clic en Find Citation. Introducir los términos de búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar gestores bibliográficos. Y dar a Find. Vamos a seleccionar los que nos interesan. Si queremos más de uno, vamos a utilizar Control. Y por último, utilizamos Insertar para la cita estándar. O se puede seleccionar Insertar y Excluir Autor o Insertar y Excluir Año. Nosotros insertaremos la cita clásica y comprobamos que se ha realizado correctamente. Para editar la cita, nos vamos a la opción Edit Citation. Se pueden insertar citas, eliminarlas, cambiar el orden, excluir el autor, excluir el año, introducir un prefijo, un sufijo o las páginas. Vamos a incorporar un sufijo. Y comprobamos el cambio. Podemos cambiar también el estilo en este desplegable. Vamos a utilizar la ISO 690. Pero si queremos más opciones de diseño para aplicar formato a la bibliografía, debemos pinchar en Bibliografía. Y aquí en la ISO 690 podemos determinar el estilo, el tamaño y el título de la bibliografía. Vamos a ponerle bibliografía y vamos a dejarle con la fuente Calibri y el tamaño. Esta opción se utiliza para desformatear una bibliografía. Y export permite también exportar la referencia del documento a Ednot. Y por último, preferencias, podemos personalizar las teclas de acceso directo o cambiar de Ednot escritorio a Ednot en línea. Estas son algunas de las múltiples opciones que podemos encontrar en Ednot Basic. Gracias. Verde en cuenta la